La victoria está más cerca con cada muerte. No, tío, le da los botes al bot, al... a la mierda del minion en vez de al tío. Me cago en todo. Me voy a copiarla. ¿Cuánto cuesta? 900. Vaya, tío, salta a posta por él. Ahora voy a ir ahí a Jorse, que lo veo un poco apurado. ¿A qué nivel está? Así, tío, normal. No tienes ni ulti aún. ¿Tu dolor supone morir? La guerra saca el cielo a nuestro verdadero ser. Tu equipo ha destruido una torre. Luchar o caer de mi olvido. Vale. La paz es la mayor mentira. Vamos a salir.